El único templo redondo que no fue destruido, la mayoría será todo destruido para hacer iglesias. Aquí a la izquierda, en vez de nuevo, vamos a encostar la isla, la isla de Perina. Se ve la forma del barco, el tamaño del barco aquí a la izquierda, la basílica de San Bartolomeo, el hospital israelitico y también el hospital italiano que guarda las ruinas del templo dedicado al medico Esculapio, el templo del tercer siglo, tercero siglo después de Cristo. Ahora, a mano derecha, a gireta, veremos el barrio del ghetto, del ghetto ebraico, la sinagoga, veremos aquí la cupola cuadrada de la sinagoga, construida en 1905, a banco, a basío de la sinagoga y museo ebraico. El barrio del ghetto, aquí a la izquierda, a gireta, guarda las ruinas del portico de Ottavia. Se apreció la derecha, a gireta, la iglesia de Santa María y Montesavello, iglesia barroca. Vejan ahora que la derecha, a gireta, el barrio del ghetto que fundó el papo Pablo IV en el 1555. El museo ebraico es muy interesante. Visitenlo si tenga tiempo libre porque a través de los documentarios se puede se puede reconstruir la historia de la deportación de los judíos para Alemania y Polonia, los campos de concentración, 16 de octubre de 1943, se recuerda la deportación para Alemania y Polonia. Dos mil personas deportadas, solo 16, volvieron, voltaron aquí a Roma.